Solo tu voz podría hacerme falta Cuéntame qué veías sin mirar Y si siempre lo supiste supongo que yo también ¿Quién diría que te llevaría en mi piel? Tiempo pasó, el vaso sigue roto Cuéntame si se puede reparar Y aunque el juego es para todos, tú tienes tu propio andar No me importa que ellos digan, los valientes no se van Y si yo ya no te puedo hablar Cantaré para ti Melodías que unirán tu esencia junto a la mía Mirando por la ventana creo verte florecer Como una brisa que pasa despeinándome Y si yo ya no te puedo hablar Cantaré para ti Melodías que unirán tu esencia Junto a la mía 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 Junto a la mía